Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un vídeo que os va a encantar, en serio, y es que vamos a reaccionar a 10 teorías de One Piece que fueron correctas, es decir, 10 teorías que se han ido hablando, debatiendo, investigando, formulando durante muchísimo tiempo o muchísimos años y al final pues resultaron ser correctas. Esto es muy interesante Nakamas, ya sabes que las teorías de One Piece es una de las cosas más interesantes, además de polémicas, y la gran mayoría de fans de One Piece, creo yo al menos, tiene alguna teoría en su cabeza de lo que cree que va a pasar o ha visto alguna teoría en YouTube o en cualquier otra red social. Así que pienso que las teorías son una parte muy importante del fandom de One Piece, todos disfrutamos con ellas, a veces las creamos, seamos youtubers o creadores de contenido o como quieras llamarlo, o simplemente crear teorías con nuestros amigos, todos formulamos teorías y resultan muy interesantes. Así que lo dicho Nakamas, en este vídeo vamos a ver 10 teorías de One Piece que al final resultaron ser correctas, y estaría genial Nakamas que para que traiga más vídeos de este estilo, que sé que os encantan, lleguemos al menos a 1500 likes. Así es, vamos a partir un récord, nunca he pedido tantos likes, así que sé que lo vamos a conseguir juntos Nakamas, hay que llegar sí o sí a 1500 likes en este vídeo, cuento con vosotros. Y antes de comenzar, un saludo de nuevo para AlexTSC, que es la tercera vez seguida que consigue ser el primero en comentar, ya lo sabéis, arroba Lufinomi, tanto en Twitter como en Instagram, de esa forma sabréis cuando voy a subir nuevo vídeo, y con la campanita de YouTube sabréis en qué momento lo voy a subir, en qué momento lo he subido, mejor dicho, llegaréis los primeros, comentaréis y os saludaré. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Pues aquí estaríamos Nakamas en la página web KULTUR, una de las que más estamos utilizando últimamente, y vamos con la intro. El mundo de One Piece es extremadamente vasto y la longitud de la historia ha abierto las puertas para que los aficionados especulen sobre los acontecimientos futuros. Bueno Nakamas, la intro la he hecho yo antes, así que vamos a pasar de todo esto, vamos a pasar ya a las teorías, como estáis viendo aquí, la número 10 Nakamas. Kaido es un dragón, esto va en serio Nakamas, el vídeo comienza muy fuerte, bueno la página web con este artículo comienza muy fuerte porque esta es una teoría que estoy seguro que todos habréis escuchado en algún momento y que al final pues sí se cumplió. De hecho creo que es el ejemplo perfecto porque han sido años, años y años diciendo que Kaido es un dragón para que al final se confirmase, así que vamos a leer qué pone aquí. Los poderes de Kaido siempre han sido un tema de discusión entre los fans y numerosas teorías sobre sus poderes han surgido a lo largo de los años. Mientras que algunos sugirieron que Kaido tenía poderes relacionados con los Oni, otros creían que Kaido era un dragón, lo que finalmente resultó ser correcto. Los poderes de Kaido fueron finalmente revelados en el arco de One Piece Wano Country, donde apareció como un dragón y luchó contra el mono Diluffy en la región Kuri de Wano. Bueno Nakamas, ya sabéis que estos artículos son de inglés, que al final los traducen, los dejan aquí copia pega traducidos y bueno, por eso tenemos cosas como esto, como mono Diluffy, o sea monkey Diluffy, pero bueno. Que los artículos se entienden de cualquier manera y son bastante interesantes, y aquí estamos reaccionando a ellos. Pues sí Nakamas, yo creo que este es el ejemplo perfecto del vídeo, Kaido es un dragón, una teoría famosísima, estoy seguro que la habéis escuchado durante muchísimo tiempo, y que al final resultó ser correcta y muy interesante para la serie. Voy a decir uno, Nakamas me la voy a jugar, no he leído nada, ¿vale? No he leído nada de lo que hay abajo, de verdad que estoy reaccionando por primera vez leyendo esto con vosotros aquí en directo, mientras grabo, claro. Y tengo por seguro que va a salir la teoría de dragón, dragón no este, sino dragón el padre Luffy diciendo que tiene la kumonomi del viento, estoy seguro. O algo de la kumonomi del agua, es que estoy seguro, es que son teorías muy famosas. Vale, sigamos Nakamas. Puesto número 9. X-Drake es un marine. X-Drake es uno de los miembros de la peor generación que se presentó en el archipiélago Sabaody con una recompensa superior a los 100 millones de berries. En aquel entonces nos dijeron que Drake solía trabajar para los marines como contraalmirante. Sin embargo, se sabe que X-Drake dejó la organización por razones desconocidas en aquel entonces. Los fans predijeron que Drake todavía era miembro de la marina y se hacía pasar por pirata para obtener información de ellos. Recientemente se reveló que es el capitán de la unidad especial de la marina llamada Swords. Pues bueno, Nakamas, esto es interesantísimo también. No recuerdo mucho esto, Nakamas, pero me suena que sí. Que X-Drake siempre fue como sospechoso de seguir trabajando para la marina, pese a que se enfrentase con quizá una archipiélago Sabaody y todo eso. X-Drake siempre ha sido un personaje muy interesante, a mí siempre me ha gustado bastante, la verdad. Me alegro de que ahora mismo tenga algo más interesante para desarrollar al personaje. Ya sabes que de los Supernova pues me gustaba este, Basil Hawkins y Keith, que es mi favorito. Así que me alegro de que X-Drake tenga más cosas en la trama. Y bueno, de que esta teoría al final fuese cierta, fue Submarine y eso le dio importancia a la serie. Así que a ver qué hace este con Swords en un futuro del cual no sabemos nada, Nakamas, pero nada. O demasiado poco, como todo en One Piece. En One Piece es como que hay muchísimas cosas de las que sabemos muy poquito y vamos. Cada capítulo del manga te abre 10 misterios y te cierra a lo mejor uno. Así que así nos van las cosas. Luego normal que haya tantas teorías, Nakamas. Pero bueno, sí, esta teoría me suena haberla escuchado, no es como lo de Kaido Dragón. Lo de Kaido que es un dragón, vamos, se lleva hablando años y al final se cumplió. Esto no me suena tanto, pero bueno, se puede decir que sí, me suena que había teorías sobre esto. Punto número 8, viajes en el tiempo. A ver, Momonosuke y Kinemon fueron bolsas de misterio desde su introducción. ¿Bolsas de misterio? ¿Pero qué es esto? Una de las cosas más interesantes de Momonosuke fue que afirmó haber conocido a Roger a pesar de tener solo 8 años. Como era de esperar de los fans de One Piece, ahora os digo porque me estoy riendo, ¿vale? La mayoría predijo que Momonosuke saltó a la línea de tiempo actual desde el pasado de alguna manera. Y así fue como conoció a Roger. Más tarde, esto demostró ese correcto como fue revelado por Kinemon durante el primer acto de Wano. Una cosa, aparte de lo que iba a decir ahora, los viajes en el tiempo estos de One Piece, que bueno, no han sido viajes en el tiempo tal que así, ha sido que una mujer tenía la fruta de poder viajar a los demás y a sí misma al futuro. O sea, tampoco son viajes en el tiempo de hoy al pasado, vuelvo tal, y se lía todo y se forman varias líneas de tiempo, que eso sería horrible, Nakamas, no quiero eso para nada en One Piece. Imagino que vosotros tampoco, así que dejadme vuestra opinión en comentarios. Pero yo estaba pensando que... Pero claro, esto es lo importante, Momonosuke decía que había conocido a Roger. Y claro, dice, no, la mayoría de los fans predijo que Momonosuke saltó a la línea de tiempo actual desde el pasado de alguna manera. O sea, me está diciendo que la mayoría de fans pensaba que Momonosuke conocía a Roger en el pasado y viajó al futuro. Pues esto no me lo creo, la verdad. A menos yo no pensé eso, ¿vale? Si no, dejadme en los comentarios, pero yo no creo que la gran mayoría de personas dijeran no. Está claro que Momonosuke viene del pasado. Pues no me lo creo, la verdad. Seguro que la gente estaba pensando en otras cosas. Y la gente normal pensaría en otras cosas, pero claro, luego llega Luzinumi. Y os trae este vídeo, os voy a dejar por aquí la miniatura. Si queréis ver el vídeo, pues verlo. Pero esa fue mi teoría, mi teoría fue, si os parece interesante veis el vídeo, mi teoría fue que Roger estaba vivo. Y por eso había conocido a Momonosuke pese a su edad, pese a tener 8 años o los que tenga. Ya sé que es una locura, pero en ese momento, yo qué sé, en ese momento me salió esa teoría. Y parecía que, yo qué sé, yo no caí en un viaje en el tiempo, no se me ocurre pensar eso porque sí. Las teorías es como que son muy locas y luego cuando se confirma algo, pues como, guau, si era súper obvio. Claro, es súper obvio, pero bueno, las teorías son bastante locas. Tienes que pasar por una serie de pensamientos muy raros, por buscar una lógica que luego no existe y bueno. Mi teoría fue esa, si queréis ver el vídeo, verlo, Nakamas. Y mi teoría fue que Roger seguía vivo. Y por eso se conocía como Momonosuke, pero bueno. Seguro que hay gente que dice más barbaridades y no pasa nada. Estamos aquí para disfrutar de One Piece y de sus teorías y ya está. 7. La gran mamá viene a Wano. La gran mamá no es nada sexual, ¿vale? Es Big Mom. La rivalidad de Big Mom, pues aquí está bien escrito, con Monkey y Luffy, también bien escrito, ha continuado desde el arco de One Piece en la isla Fishman y se encendió durante el arco de Whole Cake Island, vaya inglés, ¿eh? Que concluyó con Jinbe sosteniéndola mientras Luffy escapaba. ¿Sosteniéndola? Bueno. Bueno. Bueno, parando los pies ahí es un poco. Muchos predijeron que como la gran mamá es una Yonko y su reputación está en juego, perseguiría a Luffy hasta el fin del mundo. Como Luffy se dirigía a Wano, tendría sentido que la gran mamá lo siguiera allí. Esto es exactamente lo que terminó sucediendo, como se ve en el segundo acto del país de Wano. Big Mom jugó un papel importante en el arco de la guerra de Wano y los fans no pueden esperar a verlo desplegado. Bueno, Akamas, esto no me parece una teoría, sinceramente, ni me parece nada. O sea, creo que al acabar Whole Cake Island... ¿Por qué lo pronuncio así ahora de repente? Bueno. Cuando acaba el arco de Whole Cake, pues ya vemos como Big Mom llama a Kaido y le dice, mira, creo que este tío quiere ir a Wano. No, si no me equivoco era algo así, no sé. Algo así como que Big Mom llamaba a Kaido y le decía, mira, voy a ir allí, voy a ir a Wano y quiero matar a Mugiwara. Y Kaido le dice, como vengas, te mato. Si no me equivoco, Big Mom confirma los dos episodios de acabar su arco, el arco de Whole Cake, que va a ir a Wano. Entonces, bueno, ¿qué teoría es esta de que Big Mom va a ir a Wano? Si ya lo sabíamos todos, ¿no? Y es que aunque hicieras esta teoría antes, o sea, durante el arco de Whole Cake, de que Big Mom va a acabar yendo a Wano porque Luffy va a escapar de alguna forma, no va a pelear con ella y tal, no sé, no me suena muy creíble, pero bueno. La habrán cogido de por ahí y han dicho, pues venga, si cuela, cuela. Para mí, no tanto. Número 6, Nakamas. Kumurasaki es Iyori. Kumurasaki se introdujo como una cortesana en el arco del país de Wano de One Piece. Era fácil ver que había un aire de misterio a su alrededor. Los fans predijeron que Kumurasaki era en realidad Iyori, la hermana pequeña de Momo y la hija de Kouzuki Oden. En última instancia, esta teoría resultó ser correcta, como lo confirmó Oda en el segundo acto del país de Wano. Iyori tomó la identidad de Kumurasaki después de la captura de Kawamatsu, aparentemente con la ayuda de Kiyoshiro. Aún está por verse cuáles son exactamente sus motivos como equipo. Como equipo. Pues bueno, Nakamas, no sé, como yo no hace tanto tiempo que sigo el manga, no sé si habría estas teorías antes, en el pasado, del manga, y si se comentaba demasiado sobre si Kumurasaki podría ser la hija de Oden y todo eso, lo que está claro, aunque yo no tenga mucha idea de esta teoría, es que cuando te presentan un personaje así en One Piece, está claro que destaca que no va a ser un personaje normal, ¿no? O sea, tiene un diseño diferente, no es un diseño random, se ve que es la mujer más famosa de Wano porque es la más bella y todo eso, entonces bueno, se ve que tiene un diseño diferente y que podía tener cositas, pero bueno, imagino que muchos sí que sabrían, pensando y con su lógica y tal, y pues no sé, currándoselo un poco de que sí, que podría ser hija de Toki y Oden, pero bueno, en mi caso no fue así. Kozuki Oden, Piratas de Barba Blanca. Este es el número 5, Nakamas. Kozuki Oden fue presentado como uno de los daimyo del país de Wano, en el arco de Zou de One Piece. Oden viajó con el rey pirata Goldie Roger y también con Barba Blanca. Según la historia, Roger reclutó a Oden de la nave de Barba Blanca. Esto llevó a la gente a creer que Oden era en realidad excomandante de la segunda división de los Piratas de Barba Blanca. Durante el reciente flashback de Oden, se confirmó finalmente que Oden era realmente la segunda división de los Piratas de Barba Blanca, antes de que Porgas y Ace toman el papel. Esto me parece un poco rebuscado, ¿no? O sea, me está diciendo que cuando en Zou se confirmó Nakamas que Oden había estado en la tripulación de Barba Blanca, y luego también en la de Roger, esto de alguna manera hizo que la gente pensase y teorizase sobre que entonces este era el comandante de la segunda división, porque lo fue Ace luego, y como que Ace, como se había unido más tarde, había tomado el puesto de Oden. A ver, no sé si la gente dedica tanto tiempo a esto, a un tema tan... no sé, sin tanta importancia como para pensar en que no, entonces Oden fue un comandante si estaba en la tripulación de Barba Blanca, porque si está en su tripulación tiene que ser comandante de algo, y seguro que fue el 2 antes que Ace. No sé si fue así, pero vamos, bravo para que lo hizo, lo teorizó, se lo curró, y mira, y al final pues tuvo razón y era él, vamos. No me parece una cosa tan tan importante como digo, pero bueno, es un detallito que mola haber adivinado antes de tiempo, así que bueno, pues Oden, segundo comandante de la tripulación de Barba Blanca, y al igual que Ace, que más tarde lo sería. Punto número 4 de Nakamas, Engranaje 4 formas, bueno, se entiende, ¿no? Gear Shadow, Gear Third, Gear Second, Gear Force. La primera gran pelea de Luffy en el Nuevo Mundo fue en Tres Rosa, donde se enfrentó al Señor de la Guerra, Don Quixote o Flamingo. Para vencerlo, Luffy exaltó una forma completamente nueva llamada Gear Force, Bonesman. Debido a que la forma comienza a un tipo específico de Gear Force... ¿Cómo? Los aficionados no necesitaron mucho tiempo para adivinar qué otras formas serían reveladas. En Whole Cake Island, esta teoría demostró ser correcta. Tenemos que ver dos formas más de Gear Force, Tankman y Snakeman, que son increíblemente poderosas a su manera. Bueno, yo pensaba que esto iba a tirar más a que la cuarta marcha es una gran teoría de que iba a existir, pero vamos, lo han dado por hecho, pero bueno, también lo digo yo, ¿no? La cuarta marcha, al igual que el despertar de Luffy, que es algo casi obvio que va a aparecer en la serie y que se teoriza desde ya y desde hace muchos años, pues la cuarta marcha era lo mismo. Esto es Pokerabs de Luffy. Se lleva años hablando sobre el despertar de la fruta de Luffy y va a ocurrir en algún momento, y se lleva muchos años, se llevaba muchos años comentando sobre la cuarta marcha de la Gomu Gomu no Mi de Luffy y al final acabó pasando. Y luego ya este punto se enfoca más en las formas del Gear Force. Como se presentó como Bonesman, pues ya teorizaron que iba a haber más formas del Gear Force, que luego hemos visto el Tankman y el Snakeman. Por ejemplo, ahora Nakamas, lo habréis escuchado, se habla mucho sobre Ryuman. A mí me encantaría. Una forma de Luffy dragón, pero con la cuarta marcha. Había otra que se comentaba que era el Tiger Man, que era como que Luffy se transformaría en tigre para poder derrotar a Kaido, porque los tigres en la mitología japonesa o china, pues los tigres se comen a los dragones y pelean con ellos. Entonces, bueno, cualquiera de esas dos me molaría, la verdad. Encajaría con la fruta de Luffy y con el animal relacionado con el animal de Kaido. Si lo explican bien, puede molar, pero claro. A eso se refería este punto. Y bueno, Nakamas, no sé si sabréis escuchar alguna vez hablar del Tiger Man, y si no del Ryuman, que es el que me gustaría a mí. Luffy también en forma de dragón. Si no, buscarlo por YouTube o en Twitter, donde queráis, que seguro que hay teorías muy interesantes y echadles un vistazo. Y en cuanto a este punto, pues vamos, lo confirmo. Durante muchos años se ha hablado sobre eso, sobre las otras formas de la cuarta marcha, sobre que si va a haber cuarta marcha y también sobre el despertar. Punto número 3 Nakamas, también teorías muy interesantes, muy famosas. Línea de sangre real de Sanji. Sanji es el chef de los piratas de sombrero de paja, y ha estado presente desde el arco del Baratí de One Piece. Aunque Sanji se unió a la tripulación en S-Blue, mencionó en Haya que en realidad era de North Blue. Sorprendentemente, Sanji también tomó el papel o la identidad de un príncipe en casi todas las oportunidades que tuvo, haciendo creer a los fans que tenía sangre real. Durante el arco de Whole Cake Island, se reveló la historia de fondo de Sanji y su familia, lo que confirmó que sí tenía sangre real como hijo de Beansmog... ¿Juez? De los Yerma. Beansmog juez de los Yerma. Vale, vale. Pues bueno, Nakamas, la verdad es que sobre esto no he escuchado tantas teorías, me quiere sonar algo, como antes he dicho en algún punto, me quiere sonar, pero no había escuchado tanto sobre esto. Sé que sí, obviamente, que no al conocer todo el pasado de Sanji, al igual que no conoces todo el pasado de otros personajes, pues hacen teorías y tal, pensaba que este punto tiraría más por lo de Sanji del cartel de recompensa de Solo Vivo, que se lo buscaba Solo Vivo porque al final era un terribito, era una familia real y todo eso, son teorías que se formaron después de Tres Rosas. Pero claro, esto es una teoría general de One Piece durante toda la serie, que se ha pensado que Sanji, que aquí le vemos muy feliz, obviamente, muy bien acompañado, pues que Sanji era de la familia real o tenía sangre real de alguna forma y que por eso se hacía de mal príncipe y eso en algunas ocasiones. Me gustaría más que se hubiera enfocado en lo del cartel de Solo Vivo, porque ahí también salieron un montón de teorías del cartel de recompensa de Sanji en el que ponía Only Alive, pero bueno, esto también está interesante y no reconozco mucho esta teoría, pero sí, algo he escuchado sobre esto. 2. Zoro tiene conexiones con Wano. Al igual que Sanji, el pasado de Zoro no fue revelado y sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los fans creían que Zoro tendría algún tipo de conexión con el país de Wano, ya que es conocido por los samurái. Además, la nacionalidad de Zoro en el mundo real habría sido japonesa y Wano se basa en el propio Japón. Durante el segundo acto del arco del país de Wano, se reveló que el pueblo Shimotsuki, en azul oriental, ¿azul oriental? estaba realmente basado en un clan de Wano, lo que significa que Zoro tiene efectivamente algún vínculo con el país. Queda por ver si será miembro del clan Shimotsuki o no. Pues bueno, Nakamas, esto es una teoría que todavía está medio confirmada, bueno, lo que pone aquí, pues sí, está confirmado, ¿no? Aquí lo pone. Pero bueno, creo que esto es un tema de que se pueda andar mucho más, no creo que un personaje como Zoro solo tenga esta conexión, de que te digan, sí, era de los Shimotsuki y punto, ya está, confirmado. Era de Wano. Tendrá que explicar cómo salió de Wano Zoro, si es que viene precisamente de ahí, cómo llegó al nuevo mundo... No, al nuevo mundo no. Cómo llegó Les Blue y todo eso, ¿sabéis? Tienen que explicar muchas cosas, así que bueno, todavía se pueden hacer teorías sobre este tema y habrá que ver qué depara el futuro. Vamos con el punto número uno, Nakamas, con el que acaba el vídeo. Y recordad, 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 hay que llegar sí o sí a los 1500 likes para que sigamos con este tipo de vídeos, que sé que os encantan reaccionando a estos artículos súper graciosos e interesantes. Así que, Nakamas, 1500 likes, que entre todos podemos. Y muchísimas gracias. Pues, Nakamas, el uno sería Las Calamidades de Kaido. Bueno, la palabra calamidades me recuerda a otra serie muy interesante, Nakamas, y que también está, uff, pero muy bien. Kaido es el capitán de los piratas bestia y lidera un ejército masivo de fuertes usuarios de Fruta del Diablo Zoan. ¿Cómo, cómo, cómo? Esto que pone aquí lo dicen en serio. Lidera un ejército masivo, hasta ahí es verdad. Lidera un ejército masivo. De fuertes usuarios de Fruta del Diablo Zoan. Todo mentira. Ni son fuertes, ni son usuarios de Fruta del Diablo Zoan. Bueno, el Tobiropo y las calamidades sí, que a lo mejor se refiere a esto, me da igual. Cualquier oportunidad es buena para decir que la tripulación de Kaido es una mierda, tal y como digo en este vídeo aquí arriba, así que te recomiendo verlo. Y vamos, que la tripulación de Kaido es un chiste. Y siempre que tengo la oportunidad, pues, aprovecho y lo digo, la tripulación de Kaido es un chiste. Así que esto de ejército masivo de fuertes usuarios Zoan, no. Ejército masivo serían todos los que son ahora mismo Smiles, y eso no son fuertes para nada. Son masivos, pero nada más. Bueno, su tripulación es bastante interesante, con casi todos ellos basados en un juego de cartas, como el Joker, Don Quixote o Flamingo, y Jack, una calamidad de Kaido. Al ver el patrón, los aficionados predijeron que los dos siguientes diestros de Kaido serían el rey y la reina. Conociendo el patrón que Oda había seleccionado, una vez más, el segundo acto del arco del país de Wano vino al rescate. Sí, sí, el segundo acto de Wano ha demostrado todo este vídeo. Demostrando que el rey y la reina eran, de hecho, los otros dos hombres diestros de Kaido, King y Queen, obviamente, nada más. Bueno, es una teoría que sí, bueno, lo que ya no lo he puesto al principio del artículo en lugar de al final, porque al final te quedas con mal sabor de boca, ¿no? O sea, sí es una teoría confirmada, pero vamos, es como si te digo que yo que sé. Los de Doflamingo, que también eran diamante, trébol y pica. O sea, sí, también son, ya sabéis. Y corazón, claro. Los palos de la baraja francesa, del póker y todo eso, pero claro, pues esto era un poquito igual. Tampoco me parece una teoría súper interesante, simplemente es la nomenclatura de eso, es un detalle que mola, pero es un detalle. Y no creo que sea la teoría del año decir, no, ya verás que los comandantes de Kaido se van a llamar rey y reina, o van a tener algo relacionado con eso, o King y Queen, ya verás. La teoría del año, pues no, no creo que ese hombre ganase el Nobel ese año, pero bueno, es una cosa que todos imaginábamos en la mente. Es como una mini teoría que todos teníamos en la cabeza, pero que tampoco llegaríamos a decir porque es como, no sé, simplemente es una curiosidad, ¿no? Pero bueno, ahora camas, hasta aquí llegaría el vídeo. Ha habido puntos muy interesantes, puntos súper interesantes, teorías que hemos hablado desde hace muchísimo tiempo. Yo me quedo con la primera de todas, la primera que ha abierto el vídeo, lo de que Kaido es un dragón. Creo que esta es una de las teorías más famosas de One Piece, una de las teorías más famosas y también más habladas de One Piece. Muy, muy comentadas, muy extendidas. Las teorías sobre si Kaido era un dragón, todo eran argumentos para defender que sí, para decir que no. Se intentó suicidar desde el cielo porque tiene como no mi, entonces se tira al agua y se muere. Bueno, había un montón de argumentos para decir que Kaido era usuario, al final, pues, se confirmó que lo ha sido y yo me quedo con este punto del vídeo, la verdad, Nakamas. ¿Cuál es el punto que más os ha gustado a vosotros? Dejádmelo abajo en los comentarios y ya sabéis, si hay que llegar a esos 1500 likes, os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede interesar un montón. Además, dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.